Música Me hiciste daño, debiste hacerlo con alguien de tu tamaño Abusaste porque me faltaban años y pensé algún día creceré Me diste un golpe y luego dos y luego me llevaste al borde Me burlaste porque te creías enorme y pensé algún día creceré De mis erizas, de mis trozos rotos, debes creer en lo que ven tus ojos Puso un pie en la pared en el odio Y ahora me estoy creando Grito a un agüente con el gusto Reina, reina, monta su corona Mirándome todo el día creceré Y ahora que soy grande Suprema, viva, reja y clamorosa Y que sabes que soy una rosa Y que quieras estar en mi cielo No, 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 no De madrugada dejé mis cosas, corrí solo con mi alma Y paso a paso algo de mi alma Y paso a paso algo de mi se desgarraba Y pensé algún día creceré En mis erizas, de mis trozos rotos Debes creer en lo que ven tus ojos Puse un pie, me paré, me la ve Y ahora que soy grande Reina, reina, monta su corona Mirándome todo el día creceré Y ahora que estoy grande Suprema, viva, reja y clamorosa Y que sabes que soy una diosa Y que quieras estar en mi cielo No, 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 no Oh, 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 oh Como la noche ruge, como primero te vi Tornando de miedo por mi ¿Por qué si tú sigues aquí? Corre por tu vida que no se me olvida todo lo que hiciste Yo estoy en la cima y aquí desde arriba no grites que no puedo irte Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé